Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando Olvide a confesarte que te amo, que quiero estar siempre a tu lado Tanto me tienes enamorado, eres lo más grande que me ha pasado Quiero estar contigo siempre, amor, confesarte que te amo corazón Tú eres toda mi motivación, para escribirte esta humilde canción Contigo yo me siento muy feliz, tú eres lo que me hace reír Perdona si yo te hago sufrir, perdona muñequita, di que sí Por favor, por favor Solo a ti te voy a amar, mi amor, mi amor Contigo siempre voy a estar Te quiero confesar de corazón, que te amo y es sincero mi amor Tú eres lo más grande que amo yo, te entrego mi vida y mi corazón Te quiero confesar de corazón, que te amo y es sincero mi amor Tú eres lo más grande que amo yo, que te entrego mi vida y mi corazón Lo más grande que amo yo, lo más grande que amo yo, que te amo y es sincero mi corazón Mi linda princesa, mi amor, mi linda princesa dueña de mi corazón Porque yo quiero estar contigo toda la vida El resto de mi día Te quiero confesar de corazón, que te quiero confesar de corazón, que te amo y es sincero mi amor Tú eres lo más grande que amo yo, que te amo y es sincero mi amor Tú eres lo más grande que amo yo, que te entrego mi vida y mi corazón Te quiero confesar de corazón, que te amo y es sincero mi amor Tú eres lo más grande que amo yo, que te quiero confesar de corazón, que te amo y es sincero mi amor